Un incendio forestal con una extensión de 6 millas cuadradas al sur de Colorado continúa creciendo. El incendio que comenzó con tan solo 600 acres se ha extendido a pesar de que 250 personas lo intentan contener. Lo peor es que las altas temperaturas que se esperan para el fin de semana podrían hacer mucho más difícil su extinción.